A pesar de que actualmente se busca fomentar la no pelea entre mujeres por un hombre, la realidad es que siguen existiendo esas prácticas machistas que dan mucho de qué hablar. Tal es el caso de dos trabajadoras del supermercado de Bodega Herrera que fueron grabadas mientras se peleaban con una clienta presuntamente por un hombre. Fue mediante redes sociales en donde se comenzó a difundir un video en el que se hizo visible este acto. De acuerdo con lo reportado, las mujeres de la Bodega Herrera, ubicada en la colonia Sol de Oriente en Torreón, Coahuila, comenzaron a golpearse por un supuesto triángulo amoroso. Durante el penoso momento, varios trabajadores del lugar intentaron separarlas. Sin embargo, eso no fue posible hasta varios minutos después. Tras ser separadas con éxito, un elemento de seguridad se llevó a una de las involucradas lejos de la escena, pues las agresiones verbales continuaban. Como era de esperarse, este incómodo momento causó controversia, pues en estos tiempos no es bien visto que se peleen por un hombre que al fin de cuentas es infiel y desleal. Para Ignacia Noticias, Juan Rubio.